No le iba a hacer nada, es una niña. ¿Por qué? ¿Me ves cara de pervertido? Como tú comprenderás, mi hija. Te voy a partir, por favor, ya. ¡Basta! ¿Me vas a partir qué? ¿Tú y quién más? ¿Les cuiden que caliente de acá al lado, eh? Ya, por favor, cálmese, no se hablen, así son hermanos. ¿Te vas a creer a Julián, eh? Que no, ¿eh? ¿Por qué no? Si a tu noviecita le gusta ver porno. ¿O por qué te embarazaste a los tres? ¡Que se callen, dije! De verdad que eso no puede seguir así. La única perjudicada va a ser la bebida, y no es su culpa. No, no lo es, no es su culpa. Miren, si yo pudiera hacerme cargo de ella, lo haría, pero no puedo. Y ustedes tampoco están pudiendo. Así que le voy a hablar a la señora Patricia, la que se encarga del orfanato para ceder a la niña en adopción. ¿Están de acuerdo? Sí. Jenny, ¿tú también contesta? No, lo que pasa es que Jenny solamente sabe llorar, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Jenny? Lo que crea mejor, señora. Lo que crea mejor, señora. ¿Qué tal, hermano? Relájate, güey. ¿Que no te había confiscado ese celular? ¿Qué? ¿Sigues culpándome la metida de pata de mi hermano? ¿Quieres saber con quién estoy hablando? Con un compañero de la escuela. Mira, no me hables así. Y mejor dime qué pasó entre tú y Jenny. Ya te dije. ¿Qué, no me crees? Julián, tú eres mayor que Paco y que Jenny. Pues sí, mamá. Pues sí, pero tú y mi hermano siguen pensando que esa vieja es inocente cuando en realidad es una mustia. Pues no me lo parece, fíjate. ¿Qué más da? Cuando se vaya la escuincla de aquí la niña se va a ir y punto. No hemos hablado de eso. Además, Jenny es la pareja de tu hermano. Pues sí, mamá, pues sí. Pero, por favor, no nos hagamos tontos, ¿sí? Todo el mundo sabe que si Jenny se queda aquí no es porque sea la esposa de mi hermano. Es porque tú la quieres adoptar como tu hija. Pásame a mi papá. Dile que es importante. No, aunque te diga que no, pásamelo. Por favor, necesito que... Bueno. No te quieren en tu casa, ¿verdad? Con permiso. Ey, ey, ey. Le caes bien a mi mamá. Y en cuanto entreguen a la babita te va a pedir que te quedes. Y... tú y yo la podemos pasar bien, Jenny. No me toques. Te lo prometo. Te lo prometo. Ven, Thalys. Vas a estar bien, amor. Vente. Vámonos. Vente, vente. Ven. 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 Ven, ven. Vente, vámonos. Ven. Ven, tranquila, ya. Ven. Ven. Buenas tardes. ¿Y la niña? En su cuarto. Paco, ¿puedes ir por la bebita, por favor? Sí. Si gustan pasar y les voy firmando lo que haga falta. Muchas gracias. Jenny. No está la bolsa de su mamá. Se fue. Mamá. Mamá. Jenny se fue. Ahorita conseguimos algo de comer y te doy, ¿sí? Disculpe. ¿No tendré una moneda que le dé para darle de comer a mi niño? Paco. Hasta aquí llego yo, Jenny. Adiós. Vente conmigo, Paco. Déjame ayudarte. ¿Por qué? ¿Por lástima? No. Por amor no puede ser. Tú y yo no tuvimos chance de enamorarnos. Pasamos del primer beso al primer hijo. Y de ahí, bueno, de ahí para abajo. ¿Me tienes rencor? ¿A ti? No. ¿Con qué derecho? Cuando me debí ayudarte no supe cómo hacerlo. Te fallé. Fui una escuincla idiota que te arruinó la vida. Tú no me arruinaste la vida. Ni Julián. Yo hablaba de... de la niña. Tú tampoco. Talía no me arruinó la vida. Al contrario, con ella aprendí lo que era querer a alguien más que a mí misma. ¿Me regalas una monedita, por favor? Ven, cómprate una fruta. Gracias. Cambiaste mucho. Porque yo fui como esa niña. Paco. Disculpe. ¿Tendrá una moneda que me dé para darle de comer a mi bebé? Sí. Muchas gracias. Disculpe. ¿Tendrá una moneda que me dé para darle de comer a mi bebé? A ver. Muchas gracias. Oye, qué bonita está esta bolsa. ¿En cuánto me la vendes? Mi bolsa no se vende, señora. ¿Cómo que no se vende? Es que alguien como tú que traiga esa bolsa está como raro, ¿no? Ah, ya sé. Te la robaste. Eso es lo que pasó. Te la robaste. No, señora. Es una de bolsas. Ah, y todavía me avienta el dinero, pelada. Jenny. Disculpe. Estamos buscando a esta chica. Se fue de mi casa. Tiene un bebé. ¿La ha visto? No, 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 no. ¿En serio no la ha visto? No, no. Jenny. Jenny. Vente, dale. Aquí nos vamos a quedar por mientras, ¿sí? Mira. Vente, mi amor. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? ¿Se habrá regresado a casa de su papá? No. Hablé a casa de su papá y no sabe nada de ella. Tal vez con alguna de sus amigas. No hable a Marco. No la ha visto. Nadie la ha visto. Esta es mi culpa. Yo le prometí que tú ibas a estar bien. Hijo, Jenny es muy chica y no sabe manejar todo lo que está sintiendo. ¿Por qué no te quedas en la casa y dejas este cuartucho? ¿En este cuartucho? Y voy yo con Jenny. Francisco, hazme caso. ¡Este es mi cuarto! Muy bien. Mañana seguimos buscando. ¿Qué? No manches, ¿qué haces aquí? Yuri, ¿me puedes ayudar con algo? Unas monedas, lo que tengas. Es que no hemos comido. ¿La niña tampoco? No. El Paco y su mamá te están buscando por todos lados. ¿Hasta le hablaron a nuestros papás? ¿Por qué te fuiste de su casa? Porque me quieren quitar a la niña. ¿No sería lo mejor para ella? ¿Tú qué vas a hacer en la calle? Ni de comer le puedes dar. La niña se ve muy malita. Yo creo que le voy a decir al Paco. No, él también quiere que se la lleven. Mira, ya sé, vente a mi casa, ¿sí? No, ustedes no me quieren ayudar. Le quieren avisar a Paco. Me quieren quitar a la niña. No debí venir. Jenny. Jenny, espérate. No, 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 espero. No, 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 no. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.